Ministra, muy bienvenida. Estamos con la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Smith, como ya les habíamos anunciado en esta entrevista exclusiva aquí en Ladera Sur. Bueno, un gusto muy grande, Bárbara, poder tener la posibilidad aquí de conversar largo y tranquilo, y sobre todo, como comentaba, con todos los auditores y seguidores de Ladera Sur, que es un medio que se ha transformado en un diferente en términos ambientales y claves, justamente, poder tener la posibilidad de conversar. Lo primero que me gustaría que conversáramos tiene que ver con la reactivación verde. Cuando el Presidente anunció, cierto, la reactivación económica, enmarcada en este acuerdo COVID, comentó que uno de los focos era esta reactivación verde, y desde ahí han surgido ciertas críticas, comentarios, ciertas dudas también, ¿no? Que queríamos saber si usted nos podía ayudar a comprender. Una de esas tiene que ver con el énfasis, porque se habla de un paquete de inversiones públicas en infraestructura hídrica, en logística, mitigación del cambio climático, ¿cierto? Acelerando la construcción de embalses, de obras de regadío, de plantas desalinizadoras incluso. Se ha criticado que se trata de medidas que no son 100% de adaptación, han sido un poco cuestionadas estas medidas en lo particular. ¿Qué tiene el Ministerio para decir a este respecto? Bueno, varias temáticas. Uno, que Chile ha justamente liderado una transformación que es crucial para el mundo entero. Hoy día estamos todos ante la crisis del COVID y la prioridad y el centro de tranquilidad, la vida de las personas, la salud y justamente la pérdida de empleos y de ingresos que ella genera. Pero tenemos claridad que estamos viviendo paralelamente otra crisis, otra crisis global, que es el cambio climático. Y que si nosotros no nos hacemos cargo de esa crisis, justamente las consecuencias que vamos a tener en el mundo son equivalentes a las que estamos viviendo hoy día con el COVID. El COVID es como poner un dedo en el botón de acelerador para ver lo mismo, los mismos efectos que vamos a ver con el cambio climático es lo que estamos viendo hoy día con el COVID. Por lo tanto, la recuperación, la necesaria reactivación que vamos a tener que tener después de pasar la crisis sanitaria, tiene que hacerse cargo de esta otra emergencia que es la crisis climática. Y en eso primero, Chile no solamente ha sido impulsor de hacernos cargo de esto, sino que ha dado señales con acciones concretas que son claves. Primero, en la mitad de la pandemia del COVID presentamos nuestras NDC, nuestras Contribuciones Nacionalmente Determinadas, que son nuestros compromisos y metas de mediano plazo al año 2030 para hacernos cargo del cambio climático en mitigación y adaptación. Y, a su vez, la Ley Marco de Cambio Climático que establece todos los requerimientos y obligaciones al año 2050, tanto en mitigación y en adaptación. Toda la reactivación del país tiene un foco claro en el deber de cumplir estos compromisos que hemos adquirido. Por lo tanto, nos da, en momentos de gran incertidumbre, como los que estamos viviendo, lo que se necesita en este momento, que es tener una meta clara hacia dónde nos dirigimos, que es el cumplimiento, tanto de nuestros compromisos 2030 de la DNC, como la carbono neutralidad y la resiliencia en nuestro país al año 2050 establecidos en la Ley Marco de Cambio Climático. Entonces, este plan de reactivación en un acuerdo transversal con la oposición que yo quiero reconocer, no solamente señala una vez, sino que seis veces de manera expresa en el acuerdo, justamente, que toda la reactivación tiene que ser sustentable y con un énfasis verde, para dar cumplimiento justamente a estas medidas. Entonces, quiero señalar que en esta reactivación no solamente hay medidas de infraestructura, que son muchas veces las que se reconocen como directamente más ligadas a procesos de reactivación, sino que también medidas concretas en términos de soluciones basadas en la naturaleza, que son claves en esta reactivación y que tienen directa relación con adaptación al cambio climático. Una de las más relevantes tiene que ser la que hace referencia con el agua. Nosotros, tanto en la NDC como en la Ley Marco de Cambio Climático, establecimos el agua como un factor clave para nuestro país, la seguridad hídrica, dado que, como nos golpea como país el cambio climático en el tema del agua, lo que tiene mayor relevancia para la vida de las personas y las necesidades humanas. Todos los planes estratégicos de Cuenca están comprometidos y quedaron comprometidos en nuestra NDC y la Ley Marco de Cambio Climático. La protección de nuestros humedales, también, porque fueron establecidos en la NDC y lo estamos viendo con fuerza y es parte, ¿verdad?, de este proceso de reactivación. Todo lo que son los planes de gestión y manejo de nuestras áreas marinas protegidas, que tienen una relación directa también con las comunidades y que quedan establecidas y que son obligatorios para cumplir y dar cumplimiento a nuestra NDC, lo que tiene que ver con la protección de turbera y lo que tiene que ver con manejo sustentable de bosque nativo, que son grandes generadores de empleo. Por ejemplo, el manejo sustentable de bosque nativo y el plan de restitución y reconstrucción de paisaje, restauración de paisaje, de un millón de hectáreas, que necesita una gran cantidad de mano de obra, forman parte de nuestro compromiso y parte también de la necesaria reactivación del país. Por lo tanto, creo que es importante señalar esto como parte constituyente general de la reactivación de nuestro país de manera sustentable, tanto en mitigación como en adaptación, con metas y objetivos muy claros, de mediano y largo plazo que tenemos que realizar. Ministra, pasa con el documento, ¿cierto?, y los anuncios del presidente en esta acta COVID, que está primero esa crítica porque da la sensación de que está el concepto de lo verde, pero ¿dónde está la bajada? Lo concreto, ¿no? Esa es una de las comentarios, si pudiéramos profundizar un poco más ahí porque todavía no queda muy claro. Y la otra aprehensión, sobre todo de los ambientalistas, es que habría una especie de letra chica, ¿no?, que flexibilizaría los permisos ambientales, y le voy a leer aquí, de manera literal, sale que van a disminuir los plazos de respuesta del Estado para facilitar la reactivación. Entonces ahí empieza esta preocupación, ¿no?, como de flexibilizar permisos ambientales, de quitar quizás atribuciones al servicio de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué nos podría decir respecto a esto? Bueno, yo he sido muy clara en esta materia y lo hemos dicho con fuerza públicamente, este plan no implica relajar ningún permiso ambiental. Eso es claro, y lo señala también expresamente el acuerdo con la oposición, es dando pleno cumplimiento a todas las exigencias ambientales. Lo que se señala en términos de disminuir las respuestas del Estado tiene que ver con procedimientos administrativos, que evidentemente se tienen que hacer todos los esfuerzos para agilizarlos al máximo. ¿Y por qué? Porque necesitamos dar una respuesta desde el Estado eficiente al tremendo dolor y angustia que implica para muchas familias, ¿verdad?, la situación que se está viviendo hoy, donde las necesidades laborales, etc., no pueden permitir ninguna ineficiencia por parte del Estado, ni la burocracia del Estado que impida la posibilidad de obtener un trabajo. En ese sentido, la solución y la medida que nos ha pedido el Presidente es dar pleno cumplimiento a toda la regulación ambiental, no relajar ninguna medida ambiental, pero generar todas las facilidades para que el manejo y la administración general del procedimiento y las burocracias que se producen, ¿verdad?, podamos hacerla de la manera más ágil posible para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Ministra, en términos concretos me quedé con eso que usted comentaba, ¿cierto?, del tema hídrico y del cuidado de los humedales en lo particular. Lo que está haciendo su ministerio y el gobierno entonces es que haya tal nivel de cuidado y protección, por ejemplo, de los humedales como para que no vuelva a suceder lo que vimos el fin de semana, ¿cierto?, en los moyes, donde se construye justamente sobre un humedal. A través de estos elementos en los que usted está trabajando, ¿podría quedar absolutamente prohibido un proyecto como aquel? Bueno, claramente eso es así. Nosotros estamos trabajando hoy día en temáticas de humedales muy fuertemente, a través primero del Plan Nacional de Protección de Humedales. Hemos establecido que los humedales son ecosistemas fundamentales porque permiten proteger no solamente la rica biodiversidad que ahí se encuentra, sino porque son fuentes de agua dulce, que es nuestro elemento vital y más escaso, que además actúan como mitigadores del cambio climático y protegen a las comunidades de inundaciones, marejadas y otro tipo de fenómenos que vemos se incrementan con el calentamiento global. En ese aspecto, el Plan Nacional de Protección de Humedales, más la Ley de Protección de Humedales Urbanos, más nuestro compromiso de la NDC en relación a humedales costeros, van en la dirección de generar una protección de estos ecosistemas que impida situaciones como las que vimos en los moyes. Nosotros hemos iniciado con fuerza un proceso, ¿verdad?, el año pasado para la descarbonización de la matriz energética de Chile, que Chile es un país altamente dependiente del carbón, tenemos un 40% dependiendo del carbón. Sin embargo, hicimos un plan de descarbonización que dio inicio no solamente que en Chile nunca más se construyera una central a carbón, sino que iniciéramos el cierre de las primeras centrales a carbón ya el año pasado, ¿verdad?, donde cerramos las dos primeras centrales a carbón y que establece el término total de toda la central a carbón de nuestro país en el año 2040. Y el COVID viene a acelerar ese proceso de descarbonización para Chile. Estamos viendo, ¿verdad?, nosotros vimos en la COP25 de que el plan inicial, ¿verdad?, del cierre de las primeras centrales a carbón se largaba y ya no eran solamente las primeras ocho centrales a carbón que se iban a centrar antes del año 2024, sino que lo íbamos a alargar, ahí se agregaron cuatro centrales más y después ahora vimos hace un mes atrás que se ingresaban al cierre anticipado las centrales de Enel, en Coronel, y nosotros estamos viendo que la crisis de COVID está acelerando este proceso. Varias razones. Una de esas es que la mayoría de los recursos internacionales que hay hoy día para la reactivación tienen un foco verde muy importante y por lo tanto las compañías que están muy descarbonizadas no van a tener acceso a esos recursos y eso está haciendo acelerar el proceso. Y otro, estamos viendo, por lo tanto, un fuerte ingreso de proyectos que nos permitan descarbonizar a nuestro país entero teniendo las energías renovables necesarias para poder tener energía en nuestro país. Hoy día vemos, ¿verdad?, que de los proyectos que ingresaron a la evaluación ambiental en el proceso del CIA, casi el 50% son proyectos de energías limpias que nosotros necesitamos acelerar para poder avanzar más rápido con la descarbonización de Chile. Y en vez de desverdar esta meta en el año 2040, acelerarla fuertemente gracias a los incentivos que tenemos hoy día con el compromiso de descarbonización total de nuestra matriz. Ministra, sin embargo, también hay ambientalistas y científicos que hablan que este proceso debiera haber sido antes, digamos, que aún que se están haciendo todos los esfuerzos, debiera haber habido esfuerzos antes y debiera eliminarse el carbón, ojalá, antes de lo planeado del 2050-2030 que ustedes habían gestionado, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, si se puede, efectivamente, acelerar incluso más ese proceso. Y por otro lado, ¿qué le parece a usted respecto de la idea de indemnizar, por lo menos, de parte del Estado, a las familias que viven en las zonas de sacrificio? Porque uno piensa en zonas de sacrificio, piensa 20-30, piensa 20-50. Y esos niños que hoy día ni siquiera pueden ir al colegio, ya van a tener 40 años, ¿no? Pero hay dos temas claves. Nosotros no solamente queremos acelerar el proceso, sino que estamos trabajando con acciones concretas para que así sea, ¿verdad? No solamente tenemos el objetivo, sino que dimos inicio al cierre de las plantas a carbón, eso es un tema muy concreto, y estamos acelerando el proceso porque, evidentemente, que lo queremos hacerlo lo más anticipadamente posible, y creemos que hoy día, con el COVID, tenemos una posibilidad de avanzar aún más rápido. Por eso estamos trabajando en esta materia, y desde los últimos seis meses hemos tenido, ¿verdad?, ya acciones concretas que adelantan y aceleran nuestro proceso de descarbonización, lo que son muy buenas noticias. Pero tenemos que ser capaces también de responder trayendo y generando las condiciones habilitantes para que toda la población pueda tener acceso a energías limpias, y por eso la relevancia de poder acelerar administrativamente, dando cumplimiento pleno a toda la normativa ambiental, todos los proyectos de energía renovables que nos permitan acelerar aún más nuestra descarbonización. En relación a las comunidades, creemos que es clave no solamente avanzar en cerrar las centrales, ¿verdad?, a carbón y en traer energía renovable de acceso a todas las comunidades, sino que además establecer procedimientos de transición justa, que son claves para la realidad de las familias en los territorios. Y por eso dimos inicio la semana pasada con el ministro Yovet, justamente a la implementación de la estrategia de transición justa, que trabaja en los territorios, con las comunidades, para generar estas medidas que vayan en apoyo de las comunidades, donde se encontraban las centrales, comenzando con las centrales que están siendo las primeras en cerrarse, y generarle tanto a las comunidades, a los trabajadores y a los requerimientos que tienen las personas en los territorios, ante este proceso de descarbonización de Chile, una solución. Ministra, vamos ahora al otro tema que yo le quería plantear, que tiene que ver con el servicio de biodiversidad, ¿cierto?, y áreas protegidas, un proyecto que lleva 10 años, que yo sé que además usted le tiene en lo personal bastante cariño, que lleva 10 años en tramitación. Si nos pudiera contar un poco cuál es la importancia de crear este servicio, ¿por qué se ha demorado tanto, tanto en llegar a un acuerdo finalmente? Y lo otro que me gustaría preguntarles, que había, por ahí, dando vuelta cierto rumor, de que se habría acordado un texto con el Congreso, pero que la moneda no quiso firmarlo, ¿en qué está eso hoy día? Bueno, varias cosas. Uno, este es un proyecto que, como bien dice, es clave para el desarrollo de Chile, es una inversión estratégica en nuestros recursos naturales y en nuestra biodiversidad, y que viene a acabar con una, yo diría, multiplicidad de actores actuando en nuestro ecosistema que impide una línea y un tratamiento que sea muy distinto en lo que tiene que ver con la conservación y con lo que tenga que ver con el cuidado y la gestión de nuestros recursos naturales, que con el fomento productivo, que son dos, ¿verdad?, áreas que son distintas. Hoy día tenemos más de cinco instituciones públicas que tienen relación directa y determinan las áreas protegidas, por ejemplo. En este, en la creación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas, no solamente permitirían quedar todas bajo una sola mirada de gestión que es del Ministerio del Medio Ambiente para asegurar su cuidado, manejo y preservación, sino que permite al Ministerio del Medio Ambiente tener por fin la bajada territorial que requieren nosotros para el manejo de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque la institucionalidad ambiental de Chile hoy está incompleta. Tiene el Ministerio del Medio Ambiente que lo que hace es desarrollar políticas públicas en torno, ¿verdad?, a todas las prácticas ambientales y tiene tres servicios públicos reconocidos en nuestra institucionalidad. El servicio de evaluación de impacto ambiental, que evalúa los proyectos, ¿verdad?, para que se puedan desarrollar mitigando y generando las distintas permisos necesarios para poder preservar y cuidar nuestro medio ambiente. Está el sistema, lo que es la superintendencia de medio ambiente, que ve que cumplan los distintos proyectos y las empresas, todo lo requerido por la evaluación ambiental, pero lo que es el corazón de la labor del Ministerio, el corazón, que es cuidar nuestra naturaleza y nuestra biodiversidad en el territorio, no está completo. Y ese es el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Entonces, mientras no lo tengamos, el Ministerio del Medio Ambiente queda en un ámbito de desarrollo de políticas públicas, pero sin una posibilidad de gestión territorial en las áreas protegidas y fuera de las áreas protegidas. Entonces, para tener una correcta gestión de nuestros recursos naturales y permitan su preservación y su cuidado, es clave este servicio. Y la respuesta es por qué he costado tanto, justamente por lo que señalaba, porque hoy día hay una multiplicidad de actores que hacen, ¿verdad?, esa gestión. Cada uno con distintos focos según sea la instancia, digamos, que la realiza. Y el hecho de poder retirarle a cada uno, esa cuota de acción que ellos tienen, de facultades que ellos tienen, ha sido tremendamente complejo y esto ya ha llevado varios gobiernos, o sea, trasciende a un solo gobierno, tiene mucho que ver con la forma en que está organizada la institucionalidad general del país, que es un cambio muy importante que en los territorios podamos establecer y darle al Ministerio del Medio Ambiente un campo de gestión directa de la protección y el cuidado de la biodiversidad. ¿Qué pasa con el rol de CONAF en este nuevo escenario? Que es donde ha habido además mayor problema, mayor dificultad. Así es, la mayor dificultad estuvo con CONAF porque CONAF cumplió un rol esencial y quiero reconocer el tremendo trabajo que ha hecho CONAF con recursos muy limitados. ¿Qué es lo que ha pasado cuando estas atribuciones que quedarían en el servicio de biodiversidad y áreas protegidas del Ministerio del Medio Ambiente se les retiren a CONAF? Hay, verdad, múltiples actores que generan esto y sienten esto como, con un gran dolor, digamos, porque sienten que ellos han hecho un trabajo durante tanto tiempo y con tantas dificultades y que hoy día se les retire esto en la nueva institucionalidad, se siente como una pérdida o como un no reconocimiento del tremendo trabajo que han realizado. Y eso ha costado muchísimo, está en tramitación un proyecto del CENAFOR que crea el Servicio Nacional Forestal y que separa, en dos entidades, lo que es todo el fomento productivo y la gestión de incendios de lo que tiene que ver con la preservación y el cuidado de las áreas protegidas. Entonces, eso dentro de CONAF ha sido un proceso difícil, duro, que ha generado, digamos, muchas miradas y ya ha hecho más lento el avance en esta materia. Nosotros hemos trabajado de muy buena manera con el Ministro Walker y eso nos permitió finalmente ser capaces de abordar esto de buena manera en el Senado y lograr la aprobación del servicio de biodiversidad en el Senado después de ocho años de discusión donde no había podido salir y logramos ya también en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Trabajo, que eran también muchas dificultades con AFI, en la Comisión Mixta de Medio Ambiente con Agricultura, lograr destrabar esta situación y eso nos llevó a su aprobación y esperamos hoy día poderla concretar en la Cámara de Diputados. Para eso hemos puesto este proyecto suma urgencia. Lo que le mandamos a los parlamentarios fue propuestas de indicaciones al proyecto para perfeccionar el proyecto de manera de poder alcanzar mayor cantidad de consensos posibles que nos permitieran poder tramitar esta ley de una manera que no se demore otros ocho años en la Cámara de Diputados como se demoró en el Senado, tratando de acotar lo más posible las indicaciones, porque este es un proyecto muy largo, tiene más de 163 artículos, si cada uno de los diputados pone 100 indicaciones más a cada uno de los artículos vamos a estar otros ocho años en la Cámara de Diputados. Entonces con el objetivo de que esto, poder sacarlo adelante, dado la necesidad que tenemos de poder acotar las indicaciones y los perfeccionamientos a un proyecto que ha sido tan largamente discutido, lo más posible es que nosotros hemos trabajado con los parlamentarios de la Comisión enviándole nuestra propuesta de indicaciones y tratando de trabajar que sean lo más acotadas posibles para sacar adelante este proyecto. Ministra, uno de los temas importantes en conservación es el cuidado de los bosques, ¿cierto? Usted también lo mencionaba. ¿Cómo este servicio puede asegurar la protección de los bosques y la biodiversidad de nuestro país? Bueno, estamos trabajando fuerte en eso y creo que es algo que ha sido muy importante porque hoy día esas atribuciones, como les comentaba, están en la CONAF, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura. Pero gracias es que hemos hecho un trabajo muy relevante para la construcción tanto de nuestra NDC, nuestros compromisos intermedios como nuestra ley marco de cambio climático, donde la adaptación tiene un rol fundamental y por lo tanto, ¿verdad? Los bosques que no solamente son grandes absorptores de gases de efecto invernadero y que los inventarios de nuestras emisiones son claves para alcanzar la carbono en nuestra guía, sino que también tienen un impacto muy fuerte en la adaptación porque consumen también recursos hídricos que también sabemos que son claves y parte fundamental en la adaptación, el cambio climático que tenemos que realizar. Poder, ¿verdad? Hacer un trabajo conjunto que nos permita hacer cambios importantes en esa materia. En nuestra NDC, este compromiso intermedio, al año 2030, lo que hicimos fue duplicar nuestros compromisos, tanto en manejo sustentable de bosque nativo, como también, ¿verdad? En superficie plantada para que tengamos más árboles, para que tengamos más capacidad de generar una importante absorción de gases de efecto invernadero, pero también, ¿dónde se realizan esas, digamos, esa forestación? Que sea en territorios forestales o territorios degradados, pero también para que tengamos un cuidado muy relevante. Y ahí, quiero señalar un tema relevante en todo el plan de restauración de paisajes de un millón de hectáreas que hemos hecho, eso es parte de una reactivación sustentable, eso tiene una enorme necesidad de mano de obra y hoy día la urgencia es cómo entregamos una respuesta a la ciudadanía de trabajo, ¿verdad? Que tanto ciudadanos más de un millón y medio de chilenos y chilenas han perdido en esta crisis del COVID en medidas que nos permitan avanzar más rápido hacia el desacorlamiento del crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero y un mejor cuidado del medio ambiente. Y una de las temáticas tiene que ver justamente con los planes que estamos incrementando para dar cumplimiento a estos compromisos de la NDC de bosques que hemos adquirido. Ministra, cuando hablamos de replantar, restaurar en términos forestales, hay un tema que es bien importante que usted me imagino que lo sabe muy bien y que tiene que ver con plantar nativos. Ahí hay un tema, ¿no? Que se está viviendo en Chile que tiene que ver con los bonos verdes, los bonos de carbono. ¿Qué pasa con la plantación del monocultivo? Que finalmente es lo que va mermando el crecimiento del bosque nativo. Así es. Bueno, dos cosas. Uno, en la construcción de la NDC, que fue un proceso muy participativo, por primera vez pusimos a conversar actores que desgraciadamente habían estado muy alejados y que son clave de poder trabajar conjuntamente. que es todo lo que es, en verdad, el mundo de la ciencia con el mundo también productivo. Y para ver justamente cuáles eran las dificultades, porque había una desconexión total y que unos consideraban, de alguna manera, que estaban siendo malinterpretados por los otros, que no estaban haciendo las cosas que unos decían, etcétera, etcétera. Fruto de esa conversación nos permitió un avance significativo en la medida de que se pusieron claramente cuáles eran las condiciones para poder forestar adecuadamente. Que tenía que hacerse, ¿verdad?, en territorio que fuera degradado o, ¿verdad?, forestal. Que nosotros teníamos que dar cumplimiento a una serie de normativas también en términos al agua, a la relación con las comunidades. Entonces, eso nos permite avanzar. Pero tenemos que tener una relación aún, queda mucha, digamos, diferencia entre que es necesario coordinar para hacer un desarrollo que sea forestal, que cuide nuestra naturaleza, nuestros recursos hídricos y sobre todo la relación con las comunidades. Que en muchos lugares, ¿verdad?, tiene dificultades muy relevantes. Y entendiendo la necesidad de contar con recursos forestales, etcétera, tenemos que hacerlo de una manera que sea respetuosa. Y además, ¿verdad?, que asegure la sustentabilidad de todo lo que es nuestro sistema y sector forestal. Para eso, ¿verdad?, hemos establecido también una mesa forestal, una mesa de bosques, de manejo de bosques, que va a permitir este trabajo conjunto de manera a asegurar, justamente dar cumplimiento adecuado a nuestra NDC y poder generar los incentivos que se requieren de esa manera, respetando nuestra naturaleza. Ministra, pasamos de las áreas protegidas terrestres a las áreas marinas protegidas. Sabemos que Chile tiene alrededor de un 40% de áreas marinas protegidas. Sabemos también que usted firmó, adscribió a esta propuesta de lograr el 30% de áreas marinas protegidas en el mundo para el 30-30, está entonces Chile apoyando esa iniciativa. Y aunque nosotros tenemos más de un 40%, ¿cierto?, de áreas marinas protegidas, lo que sucede en las zonas costeras es que es bastante más escaso aquello. Me gustaría saber, ¿cree usted que debiéramos asegurar también la protección de las áreas costeras, de las zonas costeras, tomando en cuenta además que son el sustento de muchas familias? Así es, bueno, hoy día Chile es un tremendo líder mundial en la protección de los océanos. Como tú bien, Simenas, tenemos 42% de nuestra zona económica marina exclusiva protegida, que casi ningún país en el mundo tiene algo y contamos con las áreas marinas protegidas más grandes del mundo, ¿verdad?, nuestra área marina de Rapanui. Sin embargo, nosotros todavía estamos con una declaratoria más de papel que todavía en el territorio, propiamente tal, porque no tenemos, no contamos con planes de manejo, planes de gestión de las áreas marinas protegidas, que es lo que hace justamente, ¿verdad?, permitir que estas queden efectivamente protegidas en los territorios. Y para eso, nosotros hemos trabajado firmemente en la creación de los planes de manejo de las áreas marinas. Ya este año lanzamos los dos primeros planes que fueron desarrollados más con las comunidades, y eso es clave porque la protección de estos recursos, como tú bien señalas, implica la necesidad de que las familias y las comunidades locales puedan vivir, ¿verdad?, a través de un manejo sustentable de estas áreas marinas costeras de múltiples usos, etc. Y en eso estamos avanzando, ya decimos las dos primeras, en la región de Aysén, en la región de los lagos, para nuestra NDC comprometimos que al 2025 vamos a tener todos los planes de manejo de todas las áreas marinas protegidas que fueron creadas en nuestro país, ¿verdad?, antes de este año 2020. Estamos ahora prontamente a lanzar, tenemos cinco planes de gestión que ya están, ya para lanzar, tenemos que hacer entre este año y el próximo año, y la idea es que el 2025 los tengamos todos. Entonces lo que necesitamos es pasar desde la protección de la declaración a la protección efectiva de estas áreas. Y en conjunto con esto estamos trabajando una iniciativa de un fondo ambiental que su primer pie, la primer pie de este fondo, sea también para generar más recursos para la protección y el cuidado en el territorio de las áreas marinas protegidas. Y como Blue Leader nosotros adscribimos y fuimos uno de los primeros países que está, ¿verdad?, fomentando con fuerza la protección del 30-30, que llamamos que es de todo el territorio marino y terrestre del mundo, el 30% que es protegido el año 2030. Y eso lo queremos hacer no solamente, ¿verdad?, incitando y llevando a otros actores en la protección de nuestros océanos, sino que elaborando una gestión efectiva de nuestros océanos y nuestras áreas marinas en los territorios. También estamos trabajando en la evaluación ambiental estratégica de nuestro plan nacional costero, la actualización del plan nacional de costa. Y eso es importante porque nuevamente tiene que tener la mirada ambiental en la protección de nuestras costas, así como también los humedales costeros son parte relevante porque son una zona que es muy afectada por el calentamiento global. Nuestro país es un país tan largo, con tanta costa, tiene tantas maravillas, pero también tiene una amenaza mayor porque gran parte de los impactos del cambio climático se ven en el mar. Y por lo tanto, el cuidado, la protección y las medidas de adaptación tienen que ser prioritarias en nuestro borde costero. Ministra, una zona que se ve amenazada y no puedo dejar de tocar este tema con usted porque me gustaría realmente saber su opinión, incluso su opinión personal más allá de lo que piensa el Ministerio, ¿no? Tiene que ver con el proyecto Dominga en La Higuera, ¿cierto? ¿Cómo es posible que un proyecto minero como ese ponga en peligro uno de los ecosistemas más ricos, más biodiversos del planeta, como es el de La Higuera, que además es un sector costero protegido? Como ministra, ¿no? ¿Le da impotencia? ¿Qué opina? ¿Qué podríamos esperar el futuro? ¿Qué le diría usted a la comunidad, a las organizaciones que están reunidas, a la Alianza Humboldt, etcétera, a la comunidad científica también? Bueno, como ministra, creo que una de las matricas que uno más cuesta y que uno quiere impulsar y a donde uno más necesita apoyo y ayuda es que en general se entienda a nivel nacional y a nivel global que el desarrollo, el necesario desarrollo para el bienestar de las comunidades no puede ser hecho a costa del sacrificio de nuestros requerimientos, nuestras necesidades y nuestra riqueza natural. Que la única manera de tener un verdadero desarrollo es que este sea sustentable. y por lo tanto, cualquier proyecto que se desarrolle, ¿verdad?, tiene que ser respetando, resguardando y protegiendo a nuestro entorno. Esto no implica, parará, estar en contra de los proyectos. Todos necesitamos trabajo, necesitamos posibilidades de desarrollo, mejorar los distintos requerimientos de acceso a la energía, de acceso a los bienes y servicios que requerimos. Pero hoy día, las tecnologías nos permiten avanzar en tener proyectos que cuiden, protejan, ¿verdad?, el medio ambiente. Todos los proyectos tienen un impacto, lo importante es mitigar esos impactos y compensarlos de manera adecuada, preservando nuestra riqueza y nuestra naturaleza. Y todo lo que sea en avanzar en participación ciudadana, por ejemplo, creo que es clave para poder generar estas modificaciones en las maneras que nosotros tenemos de ir desarrollando nuestros proyectos de manera de entender mejor cómo ellos conversan con las realidades locales en cada territorio. Respecto a lo que usted dice de la participación ciudadana, me parece muy interesante que vayamos a otro tema, tenemos varios pero no tenemos mucho tiempo, que tiene que ver con el Acuerdo de Escazú, justamente el Acuerdo de Escazú. Uno de los tres pilares fundamentales es la participación ciudadana, además de la información, ¿cierto?, y el cuidado de los defensores ambientales. Quedan menos de 100 días de plazo para firmar el acuerdo, al parecer el país no estaría yendo por ese camino. Uno de los argumentos tiene que ver con soberanía, ¿cierto?, pero el convenio es de carácter vinculante, tiene un artículo específico sobre controversia. Cuando dos países están en controversia, la única manera de llevar a un país a la Corte Interamericana de Justicia es que el país acepte ir a la Corte. Por lo tanto, ese argumento se caería solo, ¿no? No debiéramos tener ningún conflicto. A ver, es temático, porque eso es bien relevante. Chile no solamente ascribe a todos los principios reconocidos en Escazú, sino que tiene la institucionalidad ambiental más robusta y potente de toda Latinoamérica en estos aspectos, tanto en materia de información, acceso a la información, tener una ley de transparencia, acceso a la justicia, Chile es un nuevo país que cuenta con tribunales ambientales que han dado muestra de pleno funcionamiento, ¿verdad?, y todas las reclamaciones y toda la institucionalidad al respecto. Chile es de los pocos países en América Latina que tiene procesos de participación ciudadana formales y obligatorios, establecidos no solamente para todos los instrumentos, desde los planes de descontaminación, ordenamiento territorial, en el CIA, etc. ¿Qué pasa entonces con Escazú? Y uno se siente como muy angustiado de no poder avanzar, ¿verdad?, en eso de manera más relevante. Y es que el acuerdo está escrito de una manera muy amplia que genera, ¿verdad?, la posibilidad de que Chile o conflictos internos, conflictos internos, puedan ser llevados ante tribunales internacionales, afectando una, de manera relevante, ¿verdad?, certidumbre, certeza jurídica y soberanía de nuestro país. Y por lo tanto, dado que este acuerdo no admite reserva, que es un tema complejo, ¿verdad?, se ha solicitado que se haga un completo análisis de los efectos que esto tendría a lo largo de todo el territorio nacional. Y eso, ¿verdad?, Chile es un país que se ha caracterizado por ser muy responsable en la firma de todos sus tratados internacionales y, por lo tanto, generar una mirada muy acuiciosa de cuáles son los efectos de esta redacción tan amplio que pueden tener en cada uno de los territorios, es algo que se ha pedido hacer. Y quiero planificar algo que es relevante. Chile pueda ascribir en cualquier momento este acuerdo. No es que se termine el plazo el 2 de septiembre, o sea, no se termina el plazo el 2 de septiembre. El plazo del 2 de septiembre está establecido para los que se declaren como los firmantes originarios, pero nosotros podemos ascribir escasú, ¿verdad?, en cualquier momento y es importante que tengamos esa consideración. ¿Cómo podemos nosotros en este país defender o cuidar más bien a los defensores ambientales? Que ya usted sabe bien también, han sido amenazados varios de ellos, ¿no? Y en la región, no necesariamente en Chile, pero sí en la región, es donde más mueren defensores ambientales. Entonces, muy complejo, ¿no? ¿Qué podemos esperar para afirmar? Bueno, nuevamente lo que he señalado, ¿verdad? El presidente ha pedido un completo análisis de cuáles son las consecuencias en cada uno de, digamos, de los territorios, de esta situación de poder llevar conflictos internos, que son y deben ser internos, a tribunales internacionales, la afectación que eso tiene en la certeza jurídica y en la soberanía para todos los actores. Con esa información y con ese análisis realizado, se tomará la decisión de la firma de escasú y podemos hacerlo en cualquier momento, no es algo que termine ahora. Ministra, última pregunta, ya vamos cerrando, se nos acabó el tiempo. ¿Votaría usted por una constitución ecológica? Bueno, nosotros tenemos que ir hacia un perfeccionamiento de nuestra institucionalidad que permita un mejor resguardo de un desarrollo sustentable. Y eso es entender que no existe una contraposición, como en el pasado se veía con tanta fuerza, ¿verdad? Entre el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de nuestro país. Nosotros tenemos que ser capaces de entender que solamente existe un desarrollo y eso es un desarrollo sustentable, que cuide y proteja nuestro medio ambiente y todo el perfeccionamiento que podamos hacer en nuestra institucionalidad para avanzar en esa dirección, no de desencuentro, sino que de enfoque único, colabora en este objetivo y creo que es algo que es donde tenemos que avanzar. Ministra de Medio Ambiente Carolina Smith, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Ladera Sur. Muchas gracias a ti, Bárbara, muchas gracias a todos, ¿verdad? En Ladera Sur y sobre todo gracias a todas las personas que en los territorios están haciendo un trabajo muy relevante para que podamos avanzar hacia una protección efectiva de un desarrollo sustentable que cuide nuestra riqueza, nuestra enorme riqueza natural y donde Chile tiene que además tantas ventajas y tantas oportunidades. Chile puede convertirse actualmente desde un importador de energías fósiles hacia un exportador de energías limpias y donde podemos tener además un sello diferenciador dado nuestras riquezas naturales para un turismo sustentable, para poder desarrollarnos, ¿verdad?, en el ámbito de ser un exportador justamente de bienes y servicios verdes. Yo creo que nosotros tenemos que nuevamente avanzar en esa manera protegiendo, cuidando nuestro entorno como nuestra mayor riqueza de desarrollo. Un abrazo muy grande. Gracias, Ministra. Nosotros, amigos, nos volvemos a encontrar en otra entrevista exclusiva. Nos pueden ver a través del canal oficial de YouTube de Ladera Sur y en www.laderasur.com. Chao.